Mira, ¿cuánto se prendió? ¡Aquí! ¡Para en la cola! ¡Para en la cola! ¡Para entregui! ¡Para en la cola! ¡Apárate y para en la cola! ¡Para en la cola! ¡Para en la cola! ¡Para en la cola! ¡Para en la colita para que no lo sobran! ¡Para en la colita! ¡Para en la cola! ¡Para en la cola! ¡Que se le pasa hacia atrás! ¡Sí, sí, sí, no hay pedo! ¡Para en la cola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!